¿Vos todavía utilizás el auto para llevar a los chicos al colegio, para ir de compras, para ir al parque? Somos Hugo y Teo, cofundadores de Rufus Carco Bike y te presentamos alternativas de movilidad urbana sustentable. Rufus son bicicletas de carga con módulos que se van adaptando a tus necesidades durante el transcurso de tu vida. Podés llevar el huevito de un bebé, una mascota, los chicos al colegio o a una persona en silla de ruedas. Por eso, vamos a estar en Sponisi. Gracias. Gracias.